hola personas que tal como bien si bien vamos a fiar 2 capítulo x porque no acuerdo y dejamos aquí porque después viene un boss creo era un robot una cosa aquí en un robot o algo así pero que lo monté en un vídeo o es verdad vamos a cambiar esto a ver esto que es esto es una escopeta si esto es una escopeta vamos a cambiarla por escopeta vale cada vez estamos al máximo pues venga va lo menos ya como era la principal con el 2 vale que es más rara y todo es un caos o perfecto nada pero venía otro o de puta no acordaba de este ahí está tío matan hostia me he matado perfecto ahora tengo que librar del tío cabrón que está ahí arriba no lo veo no lo veo ahí está ya lo he visto ya lo he visto míralo vale pues tampoco complicado no era tú lo que pasa es que también creo que lo comentaba hace tiempo que no grabo fear que también he comentado de que se me abre la otra pantalla y como si me abre la otra pantalla es muy raro esto porque ahora mismo tengo la cabeza me responde muy de esto ah no bueno es que correr correr lo pulsas una vez y ya corre solo vale claro yo estoy corriendo y quiero tirar para atrás tarda un poquito un poco raro la verdad no sé por qué lo han hecho esto que es emisión de todos lados oh no vamos a quedarnos esto y vamos a ir cambiándolo por la ahí está lo que pasa es que no puedo volver atrás no para coger la otra escopeta que tenía ya por aquí no 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 puedo volver para atrás porque es por ahí arriba es lo que hay tú no pasa nada ya por donde hay sentir es por ahí no pero hay agua y electricidad y esto hace pupa tú puedo pasar por aquí así ah vale que es por aquí arriba hostia puede que la pistola no peseo vale por aquí no a ver tuturú uu uu ya que eh si era por aquí no vale ya voy ya voy ya voy no me persionéis coño todo tengo que hacerlo yo todo hostia tío por donde se va por aquí a ver con la X o con ahí está vale perfecto perfecto cambiamos de escenario entonces cámara acción escena X uu va a haber follón siempre hay follón en un juego de shooters hola no necesitas mira la asistencia que te voy a dar te ha gustado te gusta uy dios mio lo que viene por ahí eso que es uu es un peso pesado ya no es tan pesado y esto era para ah no le llevo a paso a que coño vale una rebelantera verdad eh escopeta automática la que yo quería a ver esta tiene un petito y esta es menos a ver vamos a quedarnos con esta prácticamente el tiempo es lo mismo vale para los periódicos me supongo hola gracias a dios que tal este sitio está lleno de francotiradores no te preocupes mujer que ahora yo lo arreglo enseguida me quedo con la puta donde están donde están tu marca uuuh embarca ¿qué haces tío? o sea poco a poco ah me da que está el máximo vale ¡eh! avísame hijo de puta antes de disparar puede salir mal esto como tenga que cubrir yo uuuh se reventa la piedra aguanta como si fuera yo el de este uuuh espérate otro menos ahí está es oscura esta no la veo tío la veo ah ya lo he visto hombre recargamos hola me he reventado la pierna otro más vendrán por aquí ya lo que me tiro no me tiro salto no salto oh y aquí hostia ¿qué haces tío? intentándome rodeándome que cabrón eh eh que chulo eres cuando quieres vale eh vamos a poner la escopeta yo creo que os metes esta parte nada más ¿dónde? hostia puta ¿dónde está el aquí nos vamos a quedar con esto durante toda la partida me he tomado por culo hombre como si no me dan un avance de misiles poco voy a hacer eh pero se puede intentar oh una cocina oh perfecto boom ah toque hostia ya ya está este tío ¿qué pasa? si no apuntas esta puta si hombre que hija de puta te salvo y dices nada si es que me toque a ver a esta tío la calienta pollas esta madre mía ¿dónde coño vas ya nos relajamos venga va pues continuamos tú esto y nos vamos oh no te levantes eh no te preocupes ya me encargo yo ya cojo yo el botiquín suena a música chunga eh o sea que aquí va a haber hostias va a haber o tendría que haber oh es como la segunda pantalla a ver que en la segunda pantalla todo es más oscuro así que es una putada uh espérate primero tengo que cargar vamos a intentar cargarnos el recon vale recon fuera esto que te ha dado tío bueno a menos lo hemos aprovechado todo lo que hemos podido a ver adelante hostia pero por qué te rientizas qué pasa aquí ahora no tengo por virtud de ningún tipo macho no tengo nada me da mucha rabia que en los bots tengo una puntería de la hostia porque sí desde ahí desde ahí me da muerto que sí yo también lo puedo dar desde ahí pero hostia he disparado al casco porro un botiquín tengo al máximo pero puedo utilizar uno y cogermelo no sé si llame la copeta la verdad porque esta zona estamos a punto de pasándola creo que prácticamente he llegado a esa puerta así que no pero por esta no si yo creo que vamos a dejar el el rifle al salto no el rifle francoteador y lo vamos a ir por aquí abajo por aquí abajo hola soy una rata mira ¿quién? seguro que sí tiene que estar por aquí en alguna parte ¿qué está buscando a esa chica? a esa mujer este caos oh ya ¿por qué? ¿qué me estás contando? uy Dios por amor de una madre dejarme subirme oh oh es mía es mía es mía venga empieza la fiesta a ver hola ¿qué tal? hay que disparar misiles vale empieza la fiesta misión misión termal wow lo guapo ¿no? yo me quiero llevar estas para tener el juego madre mía le rillento ¿eh? a ver a ver ¿dónde hay? ay pero si ahora me marqué el lugar pero no estaba ahí vale esto es tú y con hola cabrones ah que tengo que pasar por ahí perfecto tío quita el medio ya me ha dado la vuelta mira justo justo sale y justo te mato venga hombre Dios mío vamos de vida no sé dónde está la vida no sé lo que estoy viendo nos tenemos que enfrentar a otros mecas o mechas de estos seguramente qué guapo tío qué guapo yo te encontré guardado yo puedo saltar bueno un conveniente tiene que tener ¿no? y míralo ahí arriba mira lo he visto tío ¡eh! ¿qué haces tío? oh un poco un poco raro ¿no? ¡eh! relájase misil macho que te he visto láser verde misil láser rojo bala ahí hay uno tú sal sal sabemos que ahí te he visto hombre ¿saben que van a morir? señor cuanto antes mejor no lo puedo dejar automático así ¡eh! quedando aquí ha llegado este nuevo dios ¿qué tal? hola no hay nada tío ¡eh! ¡eh! ¡uh! qué suerte he tenido me ha hecho caco en la columna no 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 quiero estar amarrado con el mega ¿cómo? ¡eh! de puta vamos a salir de aquí ¡eh! qué guapo tío ¡ay! lo quiero como mascota vale hay que abrir esto ¿no? hay que abrirlo y luego subirse otra vez al mega vale eso me gusta ¡vámonos! ¿qué hay un internet no hay un internet ¿eh? esto que ha pasado tío había un meteorito así de repente ¿eh? lo que ha hecho otro mega ya está pues no que ¡hostia! que son los mega que son bueno vale coño me ha dado me ha dado me ha dado me ha dado uy 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 ahí está tío déjame ahí está la última prueba ¿eh? seguramente ¡eh! me refiero a que cuando es la última prueba ¡coño! para acá para acá cuando digo que es la última prueba me refiero a que después de esta batalla tendremos que deshacernos del mega eso es a lo que me refiero digamos que esto es un nivel ¿no? el nivel del mega ¿qué vamos a hacer del nivel del mega? bueno pues vamos a hacer que el jugador consiga el mega te sigo en este caso vamos a lanzar misiles no, vaya mierda misiles tío ¡muere! ¡tú mueres! y tú también ¿lo ves? ya está última misión o sea última parte del mega vamos a hacer que el jugador consiga el mega luego a partir de ahí pues hace varias cosas lo que este tío pensaba que era este un arma y era una pierna hostia a ver ¿temos que hacer algo por aquí? ¿cómo llega aquí arriba el toto? ah por aquí pero por aquí vamos abajo o prácticamente hostia a ver no es por aquí vámonos como que he bloqueado tío a ver déjame pasar ah tengo que vale muy mal ¿qué? me parece que esa mujer no tiene me parece que esa mujer no tiene que haber ido a por ella tentáculos oh salta griffin salta aunque te rompas una pierna salta hostia 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 griffin hostia griffin se lo cargan que se lo cargan no matéis al negro ya sé que es un juego de terror pero no hace falta matarlo oh griffin necesita apoyo vamos vale ya voy ya voy hostia joder no guau la ha cogido y se la lleva más allá hostia que si joder que se la ha zampado hostia no hostia no corre corre uy dios uy dios ¿dónde está la otra? adiós ¿por qué escuchas tan raro tú? tranquila no apartes coño no te preocupes vámonos por aquí tendrá ido al otro joder se la ha zampado no estoy perdiendo la razón no si ya te veo por aquí venga abajo venga hostia que susto más da joder pensaba que eres enemigos ¿qué tal? buenas tardes no sé si escucharé bien como siempre pero es lo que hay o sea es que si sube mucho el volumen no sé voy a subirlo voy a subirlo ahora un poco voy a poner pausa one moment time opciones creo que está al máximo incluso mira si es que está al máximo todo es lo que hay vamos a escuchar a ver qué dicen origen bueno bueno sí perdón alma origen de ese proyecto yo ya no me siento segura de nada estoy demasiado acostumbrado a vermelas con tipas muertas y cabreadas entrémonos en buscar a Snake Fist ese ese oh perfecto vamos acompañados hasta cierto punto nos vemos hoy es de día hoy es de día ahora oh dios te vas a un viaje astral hostia oh dios mío vale vamos a buscar a Snake Fist vale mujer ya estamos aquí y empieza el nivel porque esta no, no vale el nivel empezará cuando esta tía desaparezca no puedo no puedo no puedo no, en serio que tiene gente eres a ver creo yo que mmm por dónde y dónde está aquí ah, vale están aquí digo joder ya está ya está ha sido por aquí abajo no oh mi perro está ladrando porque sí porque aparece gente por ahí por atrás del patio y y tiene que ladrar por aquí es no, por aquí no no sé no tengo ni idea mmm ¿de? yo quiero mi meca coño que esto va a saltar chispas yo creo que es por aquí o sea si esto está destrozado ¿por dónde habéis entrado? por cierto si está todo cerrado no sé anda anda, mira está completo esta de aquí o la otra esta coño qué susto está aquí pero no puedo hacer nada ah hostia espérate vamos a agáchate ahí te he visto muy inteligente muy inteligente escuelas de primaria escuelas de primaria juego de terror es una muy buena combinación la verdad vamos a ver estamos estamos preocupados de falta de asistencia de un Max y su actitud en la clase Max ha faltado a clase varios días en las últimas dos semanas y cuando asiste a la escuela no participa en las actividades de clase las faltas específicas incluyen no acudir a clase a la suerte determinada si niega a comer o almuerzo en clase no existen los trabajos vamos que esto es la historia de un niño problemático vamos que respondo antes del lunes por la tarde gracias por ese tiempo vale te pone esto para que veas un poquito de historia pero el típico niño ¿qué tan jamón es? no, de verdad ¿no crees que a lo mejor este dibujito tal te da algo de impresión entonces por aquí quita, coño está bloqueado esto es una pizarra ah, vale que hay que mover esto será que hemos movido no hemos movido estanterías donde todo el juego seguro que aquí te va a quedar un buen libro o lo que sea soy muy yo no soy muy coño a ver no soy muy de libros pero si leo un buen libro lo veo coño quieta aquí no importa estoy bien ponte delante yo me voy detrás que yo no quiero ser el primero uy, por aquí puedo entrar hostia si es que la has visto la has visto joder joder o sea de estos no me gustan los fantasmas no me gustan hostia esto está estafado no está muy claro si el daño es por la explosión o un apagafuegos supongo que los dos hombre parte de una explosión tiene y bastante hostia es que una escuela estamos en un buen camino como tú digas es que una escuela en juego de terror es una coño me cago en tu puta madre es que no quiero entrar pero tengo que entrar para continuar el puto juego hostia ¿por qué te mueves? estás muerto no puedes moverte ¿por dónde es? ¿alguien es por aquí? barricada alguien no quería recibir visitas hombre ah por aquí entonces joder quita hostia aquí tiene tiene más cojones que yo la tía ¿por aquí arriba? no pues no sé ¿lazamos una granada? ¡ay! ¡a la papelera! ¡ay Dios mío! soy Pau Gasol tío ahí haciendo mis triples por aquí más archipobotestos que son los niños existencia a ver estas son las existencias de los niños todos los estudiantes que faltan más de dos días a la semana de la enfermera a la enfermera recibir clases completas para ponerse al día vale que putada que asco encima faltas y tiene que te asustas con eso y no te asustas cuando se mueven todas las estanterías y aparece un cuerpo no sé para ver eso está directo no esto es otra media corriente uuuh Dios mío lo ha pasado tío ¿me ha ido algo? no sé ¡pues! otro ahí ¿qué ves? ¿has dado que contiene yo para arriba y tú para abajo? no vale prácticamente haces esto con una compañera para decir mira este tiene más cojones que tú chaval ¡hostia! tío Dios mío ¿esto qué es? somos un plado con un montón de fantasmas no voy a ver el mundo si está ¡ay Dios mío! ¡no! ¡no! ¡no juego! ¡no! no lo quiero ni ver uff esta escu... ah no me digas que esta es tu escuela hostia ¿dónde está? ¡eh! 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 ¿dónde está la otra? ¡eh! no no ¿dónde estás? yo no sé qué demonios nos acaba de pasar aquí habré perdido un rato el conocimiento al levantar la vista no estabas hostia puta yo juraría que antes aquí había una puerta voy a retroceder y buscar una manera de entrar ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! no me gusta tío lo que digo escuela y un juego de terror combinación perfecta uff Dios joder ahí encima de instrumento de música míralo todo loco ahí míralo no ¿qué está haciendo? no tío uno de estos no ¿dónde está? míralo ¡hola! y aparece ahí ¡hola! ¡hola! hostia 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 Te he matado Bien Uff O trofeos Oye, ¿por qué no me dan ningún logro? Ah, claro, porque este juego no tiene logros en Steam Vamos por aquí Hay que mantener Qué asco esos bichos, eh Y me vuelve que me voy a encontrar dos seguidos Una cosa así, ya verás, seguro Uy, Dios mío Pues joder, como la parte ahí Todo, todo, todo cabreado Vale, hemos salido de la sala de música, perfecto No habrá ruidito ni nada Joder No, tío Pero vamos a dejar justamente aquí Espero que... no, menos, vamos a avanzar Vamos a acojonarnos Esto es normal Que ocurren estas cosas Que se muevan todo ¿No tenemos miedo? No tenemos... pues no tenemos miedo Con dos cojones Con dos cojones Con dos cojones Con dos cojones Pero si miras en la pantalla Pero si miras en la pantalla Hemos llegado ya al final, vale Estoy dando algo, estoy dando algo Estoy dando algo No, no te acerques Con dos cojones Con dos cojones Con dos cojones Es que hay que quitar Que hay que quitar ¡Hostia puta! ¡Hostia! ¡Ah! 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 Estoy súper alejado de la pantalla ahora mismo, eh ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Muéstrame la puta salida ¡Muéstrame la puta salida! ¡Apartaos de aquí, hijos del mal! ¡Sos llaman de fuego! ¡Sos llaman de fuego! ¡Sos llaman de la llama de Adon! ¡Vuestro fuego oscuro es en vano! ¡Llamas de Adon! A lo mejor me estoy confundiendo De época y de todo Pero Quitaos del puto medio Quiero salir, quiero salir ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué os ha aparecido? ¿Eh? ¡Hijo de puta! ¿Eh? Mira, no tenía ninguno Encontré la situación muy bien ¡Hostia! ¡Joder! ¡No! ¡Suelta! ¡Maldios! ¡Hola! ¡Ah! 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 ¡No me ha ganado daño! Soy buena persona No quiero hacerte daño Sé que te he disparado Pero es que coño Es defensa propia Y da mucho miedo ¿Cómo que no me...? ¿Cómo que no me...? ¡Ah! Ya está Nos hemos divertido todos ¿Puedo haber un poquito de luz? No sé Podemos ir a... A un prado ahí Por aquí es la entrada Como si nos ha un prado Completamente llano A luz del día A las 3 de la tarde Por ejemplo O a la 1 Porque ahora la gente Ha venido a ingresar ¿Vale? Vamos a coger esto No ¿Bote aquí? Estamos al máximo Joder ¡Uuuh! ¡Hostia! La que se lía ¡Pum! Que convirtió en Chocapic Mira, chavales Lo que he pasado yo ahora No lo pasáis vosotros Ni flipando ¿Vale? Así que no me tengo que los cojones Y déjame pasar Anda, déjame pasar ¿Por qué sigo tan alejado De la pantalla ahora? Si es que no hace falta Bueno, por si acaso ¡Cómo odio los juegos de terror! ¡Qué puntería tengo, eh! Ahí Os lo he demostrado Vamos Ay, no se muere así tal cual Uy, que me tengo una bala Que no tengo ¡Uh! Espérate ¡Esta, hombre! A ver Ah, sí Está cogiendo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Si tengo nada de munición ¡Qué asco! Vamos a coger Esta munición Bueno, es poca Pero oye Algo es algo ¿Cómo tenemos de pistola? Ah, tengo suficiente Lo que pasa es que no quitará mucho Ahí está el tema Vale, esto es una Yo lo he captado antes ¡Hostia, tú! Vale, a ver Entonces, vamos a caminar La escopeta por esto Cierra la línea Acá es Ah, vale Vale Lo que sé Soy Soy un soldado Todo pienso Todo pienso Disparando Oh, igual Fíjate tú Lo que tenemos aquí A ver si disparo así Oh, perfecto Hola Y ya está Y ya está Y oh, casualidad Me abre esto Para que pueda subir Que estuviera planeado ¿Eh? Oh Qué guay Dios mío Qué susto me ha pasado antes Más archivos de niños Supongo, ¿no? A ver, espera Eh, lunes a mí me informa al estudiante De la pasada lista Eh El doctor Bueno, sí, es lo mismo O sea, no sé Pero no tengo que terminar Vale Pero no tenía que cerrar Esto Uh Ya no hace falta entonces, ¿no? Si puedo Si he cruzado ya Si he cruzado No hace falta ni cerrarlo Vale, estupendo Botequín Que no necesito Porque estoy lleno Hostia Pues sí que hace falta Sí que hace falta, sí ¿Y cómo paso yo esto? Ah, mira Las aspas de helicóptero Mira Mira ¿Cómo cierro yo esto? ¿Saltando o no? Porque saltando La puedo liar Y puedo morir Y por aquí No hay ninguna Otra salida No Así que Esto está mal No, bueno A ver Si pudiera llegar Por ahí Ah, vale Ya lo veo Me hacen la vuelta tonta Lo hacen para que Tengamos un poco más de historia O lo hacen para que se alargue el juego Uno y dos Porque vamos por aquí Lo vamos por ahí Cambiamos de sala Vamos por aquí Vamos ahí Y ya tenemos Ya tenemos para ¿Lo ves? Bueno Para alargar un poquito el juego Esto es para alargar el juego Prácticamente O sea, no tiene más Epa ¿Qué hace el tío ahí tirando la mesa? Ni que fuera de aquí Hombre Ahí va ¡Hola! ¿Qué tal? Ya, hasta que abrame la puerta Uno de los dos Míralo Tiba 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 ¡Muerte! Qué mala al final A ver Eh... Linterna Hostia, por aquí no se puede ir Tenemos que ir por el otro lado Ah, no, ya directamente Vale, estupendo Uy, ¿tenemos que saltar? No hace falta Contacto Mira que no disparáis desde arriba Que tenéis más cobertura Y tenéis la ventaja De estar arriba Porque prácticamente Estoy aquí y me dais Pero bueno Tienes que bajar Es que inteligente sois Algunas veces Vamos Sois de los mejorcitos Del ejército Bueno, que también Que están controlados Telepáticamente, ¿no? Pero no sé A ver, por aquí podemos pasar Ahí está, perfecto Válvula Valve Chiste fácil Por aquí tenemos que ir O... Me acabo de cortar Espérate Vamos a curarnos Vamos a coger esto Porque qué cabrones que sois Me va a dar Pero, ¿por qué habéis hecho estas cosas así? Qué asco, tío Si es una trampa esa Ay, Dios Vale ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a echarme? Eh, por aquí No me jodas No, por aquí no es ¿Por dónde es entonces? ¿Eh? ¿Por dónde es? Hola Camino a seguir ¿Por dónde es, tío? O sea, he bajado He bajado aquí Tengo que reunirme No Esto no tiene nada Objetivos Realmente con la Tienente primera Esto es De admin ¿Dónde está admin? Administración No sé dónde está Porque abajo no es Pero abajo no hay nada ¿Dónde? Eh, un botiquín Tío Me he callado No Me he callado Vale, ya está Ah, no, pues no era un botiquín Uy, qué buena Qué asco Era un ordenador de mierda Ah, por ahí Mira que está justamente al lado Voy a hacer daño Vamos a pasar hasta aquí Y de aquí ya Ahí está Y para abajo Hola Qué bien ¿Qué tal? Ey Hostia Uh Quita, coño Eh, que le estoy Ah, que le estoy dando la G Oh, qué putada Le estaba dando la G Coño Claro, desde el punto Cabe, hombre Oye, desde aquí Bueno, tampoco Al menos tenemos tres botiquines Y estamos full vida Oye No está mal Oye, llevamos ya 40 minutos Vale, así que lo vamos a dejar justamente aquí Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Adiós